A golpe de guitarra y tres cubano, el concierto confirmó a los presentes en la máxima del cantautor de que el arte es imprescindible en la lucha por la vida espiritual. A través de sus temas más conocidos como Amigo Palero, Espuma y Arena y Romance de la Niña Mala, se rindió tributo al cultivo de la poesía popular y festiva que distingue a la canción cubana en el mundo. La crónica social y canciones que reflejan los más diversos tópicos de la vida cotidiana fueron disfrutados por el público cienfueguero que colmó la sala principal del Teatro Tomás Terry. En el concierto se aprovecharon los espacios entre canción y canción para hablar sobre el origen de los ritmos autóctonos cubanos y hacer un recorrido por varias de esas canciones convertidas en emblema. Alien Armas Enríquez, Notisur